Félix Rubio Cuánto quisiera estar a su lado y tenerlo por siempre Sin tener miedo por lo que pueda pasar después Gritar al mundo que lo amo tanto como a nadie en la vida Y que en sus brazos soy tan feliz como quiero ser Y aunque no sea su vida y entre sus planes no pueda estar Yo le entrego la mía por si acaso lo hacen llorar Y aquí estaré cuando usted quiera, te guardaré un lado en mi cama De pronto un día me extraña y sienta que me ama, que me ama Sintiendo lo que estoy sintiendo, me entrego usted sin decir nada Me hago la idea que soy la dueña de sus miradas, de sus miradas Solo cuando amas puedes comprender, entregarás todo por un querer Verás que no es tan fácil desistir y querrás decir Y aquí estaré cuando usted quiera, te guardaré un lado en mi cama De pronto un día me extraña y sienta que me ama, que me ama Nora Isabella y Daniela Campo, mis amores Gerli Daniela Patiño, niña linda Alejandro Briseño y Nelson Verdugo, amigos de siempre Toda la vida rogaba a Dios que alguien como tú me amaras Pero en la vida nada es perfecto y ¿qué puedo hacer? Él te envió para que llenaras de alegría mi existencia Pero aunque te amo y me ames, no te puedo tener Al sentirte tan cerca, pero tan lejos me haces expresar Y que es difícil esto de amar, te hacen feliz y también llorar Y aquí estaré cuando usted quiera, te guardaré un lado en mi cama De pronto un día me extraña y sienta que me ama, que me ama Sintiendo lo que estoy sintiendo, me entrega a usted sin decir nada Me hago la idea que soy la dueña, de sus miradas, de sus miradas Solo cuando amas puedes comprender, me entregarás todo por un querer Verás que no es tan fácil resistir y querrás decir Y aquí estaré cuando usted quiera, te guardaré un lado en mi cama De pronto un día me extraña y sienta que me ama, que me ama ¡Gracias! ¡Gracias!